La segunda fuerza de la liga de softball de Oaxaca quedó definida el pasado fin de semana al jugarse la final de la categoría. La primera fuerza define finalistas. El pasado fin de semana se disputó la final de la segunda fuerza en el softball entre los equipos Novatas de Tlacolula y Red Sox de Jutla. Después de la serie final, las campeonas fueron las Novatas de Tlacolula, dejando tendidas en el diamante a jóvenes chicas de Red Sox. Por otra parte, en lo que fue una semifinal realmente emocionante, la novena de Atlanta de Joaquín Sosa y José Alfredo Jiménez avanzaron a la gran final de la primera fuerza de la liga de softball luego de enfrentarse a los Diamonds de Amador Núñez. El sábado la serie final se jugará entre Wildcats, que avanzaron a su primera final luego de dejar fuera de la competencia a Queens. Y para esta final, las acciones arrancarán a las 2 de la tarde en el campo Vinicio Castilla. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.